En este día del trabajador portuario, 22 de septiembre del 2021, me gustaría darles un cordial saludo a todos los trabajadores portuarios de Valparaíso y también a todas aquellas personas que trabajan en el sistema portuario de Valparaíso, en los depósitos, los almacenes, en el transporte, las compañías que trabajan dentro del puerto también apoyando con la CEO, frigorista, a todas las personas que trabajan en el puerto de Valparaíso haciendo posible esta cadena logística que permite el comercio exterior en nuestro país y que ha trabajado de forma continua durante el último año y medio prácticamente en condición de pandemia, sin parar, les quiero mandar un cordial y cariñoso saludo en este día tan especial que conmemora su trabajo. Todos juntos, con pasión, integridad, excelencia y con seguridad por sobre todo, hacemos que este puerto sea un gran puerto, uno de los puertos más eficientes de Chile y al cual todos queremos tanto. Así que un cordial saludo para todos y muy feliz día del trabajador portuario.